La Secretaría de Educación de Caldas viene haciendo la entrega de las bicicletas del programa pedaleando por la calidad educativa en 10 municipios del departamento. El cronograma de entrega de las 1.100 bicicletas que se darán en Comodato inició este viernes 27 de enero en Samaná y La Dorada. El 31 de este mismo mes se entregarán en Filadelfia y Río Sucio. El 2 de febrero será en Viterbo, el 10 en Villa María y Chinchiná y el 24 de febrero en Salamina, Aguadas y Zupilla. Cabe resaltar que la estrategia tuvo una inversión de 488 millones de pesos de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aportó 240 millones y el restante de la Secretaría de Educación Departamental. Por su parte, las alcaldías darán los seguros de vida y la biciestacionamiento en las instituciones educativas. El secretario de Educación resaltó que con este proyecto no se pretende reemplazar el transporte escolar tradicional sino impulsar los componentes ambientales, deportivos, culturales y de movilidad en los estudiantes que viven más alejados de sus planteles educativos.